Hola, mi nombre es Yesenia Solórzano, tengo 45 años, de nacionalidad ecuatoriana y con residencia en Chile. Contarles que este diplomado de inmersión correctiva me tiene muy feliz, muy feliz porque me ha entregado la seguridad y confianza que necesito al momento de otorgar un plan de tratamiento y diagnostico a mis pacientes. También decirles que a pesar de ser un diplomado online, tiene las características de un diplomado presencial porque cuenta con las clases en vivo, con los módulos, con los quicks y con los casos clínicos que son de gran ayuda. También decirles que la doctora Rayan tiene una forma muy didáctica, entendible y comprensiva formar las clases, que como sabemos todos desde el pregrado la ortodoncia siempre ha sido compleja. Esto todo basado en evidencia científica y eso se agradece mucho, le agradezco mucho a la doctora Rayan porque esto ha hecho de que yo me asegure más de que lo que yo quiero es la ortodoncia, me ha ayudado a tenerle más pasión a la ortodoncia. Y pienso y siento y lo voy a hacer de seguir investigando, de seguir profesionándome, de seguir leyendo porque como dice la doctora, la ortodoncia siempre está actualizándose, por lo tanto hay que estar informándose. Espero prontamente poder empezar para poder poner en práctica todo lo aprendido. Doctora Rayan, reciba un afectuoso abrazo, muchas gracias por toda su generosidad, su humildad, su sencillez de manera de entregarnos sus conocimientos. También por creer en nosotros, por ser esa lucecita, esa lucecita que está ahí cuando la necesitamos. Yo personalmente, con mis 22 años de experiencia, la verdad, esto fue siempre un sueño para mí que lo había descartado, lo había dejado de lado. Pero le agradezco infinitamente a mi Dios todos los días de mi vida de que me lo haya puesto en mi camino, porque es un sueño que está empezando en mí, un sueño que yo había descartado. Entonces, de verdad, que estoy muy feliz. No lo esperaba, yo lo había descartado y que me doy cuenta que cuando Dios quiere, lo va a dejar. Así sea tarde, pero lo da. Así que, gracias Dios mío, gracias Rosa Rayan por estar ahí y por enseñarnos, por ser única. Reciba un afectuoso abrazo junto a su gran equipo. Que Dios la siga bendiciendo. Cariños y abrazos. Bye.